Estos jóvenes juarenses día a día luchan por conseguir sus sueños. Entre sus principales ocupaciones se encuentra la danza, el teatro, el canto y el boliche. A su corta edad tiene la difícil tarea de representar a Ciudad Juárez en las Olimpiadas Nacionales de Boliche que se celebrarán este año en Monterrey, Nuevo León, en el mes de noviembre. Evento que los llena de alegría y satisfacción. Pero los sueños de estos pequeños genios no terminan ahí, aún les faltan sueños por cumplir. Quiero actuar y quiero ser Diego, cantante, revende. Pero quisieron demostrar su talento vocal a las cámaras de Milenio Televisión. El trabajo de las madres de familia ha sido difícil a lo largo de estos años. Ha sido un largo camino lleno de esfuerzo, pero echándole muchas ganas y buscando y tocando puertas donde quiera. Aunque se ha estado trabajando en estos últimos años para la integración educativa, nos falta mucho, todavía es un proceso largo, pero se está logrando. La familia no siempre cuenta con los recursos necesarios, por lo cual pretenden crear una pequeña empresa para solventar sus gastos económicos. Estamos esperando un proyecto para poner una pequeña industria de tamales y también en espera de otra actividad que es una granja. Ellos ya son ganadores y por supuesto, un orgullo de Ciudad Juárez. Han demostrado que a base de esfuerzo y dedicación se puede lograr el éxito, pero siempre acompañado del amor que está en sus corazones. Yo miro, ojos, más linda, hermosa, mundo. Te amo, princesa. Sí. Con imágenes de Omar Limón para Milenio Hey, Johnny Mata.